¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Muy buenas! Hoy he decidido traeros un juego un poquito diferente a lo que suelo traer en el canal de aquí de youtube porque he visto este juego que salió el mes pasado a mediados al final por las fechas no me enteré y he visto que tiene opiniones muy positivas en steam o sea la gente dice que es un juegazo es gratis y y es una adaptación de móvil a ordenador al final vamos a ver qué tal está el juguete o sea ya se ve está en español el español es como bueno tiene fallos de traducción pero bueno de qué va el juego es un juego rpg de mazmorras hay que ir mejorando las habilidades del personaje el equipo hay que es un rpg por turnos y bueno imagino que como estos juegos habrá que llegar al típico boss darse de leñazos y morir no morir y volver a repetir no sea lástima que sea simplemente una adaptación de móvil hubiese molado que los gráficos fuesen a pantalla completa pero pero bueno vamos a ver qué tal vamos a darle a continuar y a crear nuestro personaje a ver qué tal vale tutorial crea tu personaje y comienza tu primera aventura selecciona el oficio que desees perfecto vamos a crear un nuevo personaje se llama se va a llamar hincho barrio y nuestro oficio hoy no podemos pillar todos están cerrados no tenemos que ir desbloqueando oficios vale pues cincho barrio va a ser venga vamos vamos a aparecer como tonta y más vale vamos a hacer unos sacerdotes porque sacerdotes porque yo si tuviese que decir alguien débil diría al sacerdote a ver qué dice ha dedicado su vida a los dioses es capaz de manifestar el poder de los dioses con el poder de su fe hostia pues mira eso hostia increíble tengo fuerza más sanador pues ya está ya estaría un aspecto mira monje rompedor podemos mejor hasta los aspectos y todo destino buff esto que es pecado sacerdote pecador aunque no me deja que no me deja el maldito destino semanal extremo qué pasa esto tiene un coste o qué laberinto vale coger objeto moneda la suerte billetera codiciosa un mapa mágico yo voy a pillar una billetera codiciosa vale venga vamos a empezar la aventura qué tal se nos da laberinto si petrificación llega joder macho no me ha dejado ni leer puedes avanzar seleccionando la habitación a la que quieres ir puedes ganar objetos o habilidades de los cadáveres selecciona la sala la que quieres ir enemigo evento sumergido enemigo rastro pues vamos a pillar esta que hay más cosas selecciona las habilidades que vas a usar para derrotar los enemigos los enemigos pueden actuar cada vez que utilices un turno por lo que he leído la gente se se vicia aquí durante horas te voy a lanzar un rayo santo vaya hostia te he metido te quejarás te voy a lanzar a ver y esto qué es huir no huir no otro rayo santo hostia que he fallado otro toma adiós encuentras una extraña lápida algo podría ocurrir si le mueves muévela cojones tú muévela todo lo que se pueda tocar se toca ojo mandado más alquimia vale de puto lujo no al lío enemigo descanso o enemigo estrecho yo no sé muy bien para qué quiero un descanso pero venga vamos a descansar que yo soy vago hostia que este es muy este es más fuerte que yo eh a ver vale 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 le estamos dando para el pelo has encontrado el cadáver de un aventurero puedes sentir un gran poder mágico saliendo de su equipo podrías querer llevar este equipamiento contigo vale me gusta me gusta dámelo coño ah vale puedo volver a tirar gratis o no venga acéptalo es un buen equipo enemigo antorcha enemigo rastro antorcha quiero una antorcha actual estoy en descanso a ver a no si le doy no hace nada vale tengo habilidades antorcha quiero antorcha joder macho me toca a ver la billetera codiciosa más codicia dame tu dinero toma ya más fuerza sobre curación descanso pues ya estaría vale tengo una antorcha no o no si pone aquí antorcha es como que puedo ver más entonces enemigo zona evento títere cadáver rastro enemigo sumergido enemigo cámara no sé cuál es la buena la verdad y hay diferentes colores a ver qué es esto vale voy a coger me gusta enemigo zona a ver a tu te voy a dar golpes vale 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 vamos de lujo eh y ahora al títere el cofre de tesoro ha sido dejado en una esquina de la habitación puede ser un tesoro dentro podría ser una trampa venga ábrelo todo 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 200 piedras venga de lujo eeeh puerta vamos a pasar por la puerta hostia mi madre que me ha atacao vale por lo menos los ataques son rápidos no aquí basto enemigo evento y basto 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 toma el rayo santo hostia que no dejo de fallar me cago en la madre que me parió que estoy fallando más que la madre que me parió vamos a darle a tope llegará un momento en el que podamos darle una hostia y matarle no digo yo porque no dejo de fallar venga por dios mátale por dios por dios por dios que se me va a alargar el video del youtube por lo menos 10 minutos como nos irá a ver vamos a ver para mátale bien ya está era hora encontraste un cadáver de un aventurero y puedes aprender una habilidad del espíritu del muerto hostia tú pero que yo no quiero cambiar rayo santo por moneda la suerte volver a tirar acelerón de soldado yo no sé qué coño es el acelerón de soldado volver a tirar quita quita yo quiero abre el tesoro bien ojo camino oculto un esqueleto hostia que se sana el esqueleto oye el monje este da unas hostias que flipas no vamos a seguir un rastro a ver oh jefe 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 vamos a por el jefe madre mía de dios a que no puedo usar esta habilidad espero y observo hostia me está me está me está dando la del pulpo no oye billetera codiciosa ahora eh venga venga que nos matamos al boss madre mía gencho oye tengo más vida de la que tengo 230 229 de vida de un total de 224 ha sido a gusto eh venga gencho ya lo matamos a la verga el jefe hasta luego maricarmen encontraste un cadáver de un aventurero puedes aprender la habilidad del espíritu del muerto pero es que yo no quiero cambiarla es como que pasa cambio esto por sanación superior no a chuparla esto sí dámelo que esto es mejor vale vamos aquí otro enemigo oye aquí no me sale la vida luz angelical te curas venga vamos a aceptarla a ver que pasa familia a ver que pasa porque tampoco quiero un gameplay larguísimo de esto vamos a ver que pasa moverla la hemos liado y ahora que habilidades tengo puedo ver mis habilidades esto que es hostia que me voy ah vale esto es el histórico de las misiones las instrucciones y esto es estado de la habitación huir mazmorra informar equipar vale estos son mis materiales lista de habilidades claro ves que mierda de habilidades tengo ahora tengo curación o sea yo ahora mismo me voy a dedicar solamente a curarme o sea vamos a probarlo ves es como me voy a curar mientras me das hostias como panes sabes o sea no te puedo hacer nada solo luces luces y huir huye huye hincho por dios hincho huye no ves que no tiene ningún ataque corre por dios bueno gente eh vamos a ver está el juego curioso vale el bullet bones este me ha gustado la verdad es un juego que si te gustan los rpgs sobre todo para un entorno móvil yo creo que puede molar mucho para pc creo que hay juegos similares mejores obviamente que te ofrece un entorno nativo de pc pero bueno eh dejadme ahí suscribíos a mi canal si os ha gustado este vídeo y dejadme ahí un poco en los comentarios que os ha parecido este bullet bones y recordad no cambiéis una habilidad de apoyo por una de ataque vale gente un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chao